Muchas personas deciden eliminar de su dieta los productos de origen animal para convertirse en vegetarianas. Este tipo de alimentación es muy saludable porque aporta más frutas, fibra y hortalizas y descarta las carnes que son altas en grasas saturadas. Sin embargo, es importante vigilar la nueva dieta para no abandonar el consumo de proteína que se obtenía anteriormente al comer carne. Ya como no tenemos ese plato tradicional, el típico cazado del arroz, los frijoles y la carne, ya la carne no va a estar. Entonces, si yo no vigilo el resto de los ingredientes, que ya tienen un papel más importante, el resto de los alimentos más bien, porque ya no es que solo el arroz y los frijoles como acompañamiento o un picadillo ahí para rellenar el plato. Eso viene a ser el plato principal. Uno de los errores que se cometen es abusar de los lácteos y los huevos, pero estos alimentos también aportan grasa. Es aconsejable buscar otras fuentes alternativas y más balanceadas. Ahí tenemos lo que llaman, bueno, yo les llamo los superalimentos en realidad, que son las leguminosas. Frijoles, garbanzos, lentejas, cubases, todo este tipo de alimentos son fuente importantísima de proteína. Por ahí tenemos también algo de frutos secos, principalmente almendra, marañón, las nueces, que también son una fuente importante. Una dieta vegetariana aporta muchos beneficios. Le ayuda a controlar el peso, manejar los niveles de triglicéridos y contribuir a un mejor funcionamiento digestivo. Es recomendable buscar ayuda profesional para hacer el cambio a este nuevo estilo de vida. La Escuela de Nutrición de la UCR, a través del Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario Preano, ofrece consultas para las personas interesadas. Ofrecemos el servicio de consulta grupal para personas que deciden tomar este estilo de vida, de eliminar los productos de origen animal de la alimentación. Entonces les damos toda la guía desde una sesión inicial individual y después el seguimiento durante aproximadamente ocho sesiones, una vez por semana. Si desea conocer sobre estos servicios del Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario Preano, puede llamar al teléfono 25 11 21 66 o visitar su página de Facebook Nutrición para Vivir Mejor.